Ya está disponible la actualización 8.5 del juego y con ella se vinieron nuevas filtraciones A ver ya se ven en este nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver estas filtraciones que nos indican prácticamente lo que vendrá en la siguiente caja Pero antes de ver eso vamos a ver esta habilidad para Speed Duel que es otra vez de Zombies Ya que Konami siente que no le ha dado suficiente amor a Zombies en estos que ya dos meses casi casi Pero bueno, dice que durante este duelo en que usas esta habilidad no puedes invocar de modo especial monstruos desde la mano o deck Excepto de nivel 4 o menor que sean de oscuridad Zombies Ojito, eso es muy importante Quiere decir con Shiranui prácticamente pues ya no se puede usar ¿no? Porque iba a mencionar Shiranui precisamente pero ya con esto ya es como que no se puede Shiranui Dice envía dos monstruos de nivel 6 o menor Zombies desde la mano al cementerio Para colocar un Zombie Reborn que es una carta que ya tenemos Desde fuera del deck a tu campo Luego debes enviar un Red Eye Zombie Dragon Lord desde el extra deck al cementerio Este es tratado como si se hubiera invocado de manera especial correctamente Esto más que nada para que el Zombie Reborn pueda revivirla Y por el resto del turno no puedes invocar ningún monstruo de nivel 7 o mayor desde el extra deck O desde el cementerio excepto Sinkers Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo Entonces aquí sí o sí necesitamos tener a este monstruo para poder activar, para poder usar esta habilidad Es un Sinkro nivel 10, es el otro Red Eye Zombie Ya teníamos uno, ahora vamos a tener el otro supuestamente, no sabemos dónde va a salir Necesitas un Zombie Tuner más un monstruo que no sea cantante Y durante el turno del oponente, efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo zombie en el cementerio Excepto este mismo, convoca de modo especial Esta carta está en tu cementerio, puedes desterrar un monstruo zombie que controles Convoca de modo especial esta carta Donde puedes usar este efecto una vez por turno Entonces simplemente se revive y él está reviviendo en el turno oponente zombies Más que nada esto quieres para si el monstruo que revives tiene algún efecto Cheetos, puede utilizar Por eso es que estaba pensando en los Shiranui, en Son Saga Para tener una respuesta El problema es que no lo vamos a poder hacer Bueno, no, nada más dice como carta de modo especial, desde la mano o deck Shiranui no se puede usar desde el deck, sí efectivamente Pero los del extra deck sí pueden ser Shiranui, eh Digo, siempre y cuando no nos piden Shiranui los monstruos para hacerlos Entonces sí, igual sí podamos hacer algo por ahí Entonces sí, está más o menos, digo, siento que es como una Skill Saga precisamente Que revive en turno oponente, entonces podremos hacer ciertas jugadas Pero dependerá de con qué se pueda combinar Pero sí, sería como si Skill Saga en una caja El problema es que no creo que salga alguna caja pronto Por lo tanto, tal vez esto sea de evento, eh Una UR de evento Una UR importante a conseguir Ya que pues sí está buena Sí va a ser importante para los zombies Zombies Synchros Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer También otra cosa rara es que pues si se fijan Dice Synchros Y hasta el final vamos a ver una habilidad de evento Que es para Yusei Dice al principio del duelo, digo, al principio Del primer turno juega un Star 2 Dragon Y fórmula sincron al campo Y añade el Shooting Star Dragon Y el Shooting Quaster Dragon a tu extra deck Esto me suena mucho a las habilidades que son para los Raid Duel Los Monstros Piñata Más o menos así, habían varias Entonces tal vez se venga otro evento de duelos de asalto Pero no creo porque ya tenemos el de Mizar, por ejemplo Y nos imaginamos que también el de Nail va a ser así A menos que se inventen alguno nuevo Entonces sí, está un poquito raro Además que no se me ocurre ningún otro personaje Que pueda tener un monstruo gigante para 5DS Si a alguien se le ocurre, nos dice en los comentarios Pero sí, al ser una habilidad Synchro de evento Pues me imagino que aquí nos van a dar de regalo un Synchro en el evento Entonces ahí nos podrían dar ese Red Eye Zombie Pero bueno, vamos a ver qué hace Konami Como dije, lo siento muy bueno como para que lo regalen así nada más También podría ser que lo dieran por tickets del PvP Que este sea el nuevo VR del PvP Vale, ahora sí nos vamos a lo que son las habilidades de Rush Duel Que aquí nos podrían decir qué es lo que va a traer en la caja Luego les saco el video correspondiente de teorías De qué es lo que podría traer la caja precisamente Así que no olviden suscribirse al canal Y activar el botón de la campana Para que les llegue la notificación Vale, la primera obviamente es la habilidad que te agrega el monstruo Obviamente es el Maximum Así como lo dicen los filtradores Luego la siguiente te pide tener 8 monstruos Maximum Entonces básicamente tener casi las 3 copias de cada pieza del Maximum Recuerden, esto lo más probable es que venga en la siguiente caja El Monstruo Maximum de Nail Pero bueno, no lo vamos a leer completamente Ahí si ustedes quieren lo pueden leer Vamos a leer ciertas habilidades específicas La que sí es la de archivo Ya que esta nos puede indicar que podría salir Esta verdad nada más puede ser usado una vez Digo, si los únicos monstruos en el deck Son monstruos de nivel 4 o de tipo Trueno Aquí mis predicciones de la caja Iban a ser de que iban a salir cartas Volcóndor Y cuando vi Trueno dije Uff, sí ya, confirmado que van a salir Volcóndor El problema es que son bestias saladas De hecho por eso lo puse en realidad Porque eran bestias saladas No por otra cosa, pero bueno De todas maneras sigo pensando que sí Van a salir Volcóndor en esta siguiente caja Ya que es prácticamente seguro que van a salir Monstruos bestias saladas Y ahora con esto de Trueno es como que Ok, aunque no sean Trueno Pues son como Trueno, ¿no? Su imagen es de Trueno Así que pues sí Creo que sería lo ideal Pero bueno, esto es para algún otro arquetipo Que sea de Trueno Puede ser usado en el Trueno en que invocaste De manera normal Un monstruo de nivel 7 o mayor Con 1600 de defensa o menos Una vez por duelo Entonces supondré yo que va a haber Un monstruo Trueno de nivel 7 Que tenga 1600 o poquito menos de defensa Un monstruo boca arriba en el campo Gana ataque, digo pierde ataque Igual a su nivel por 100 Luego puedes cambiar la posición de batalla De un monstruo en modo ataque en el campo Ok, no está mal Con esto te puedes hacer de dos monstruos, ¿eh? Uno al que le bajas Y el otro al que le cambias de posición Vale, vale, muy bien Y luego tenemos dos habilidades para Roa Que aquí me impresiona mucho, sinceramente También para Roa y Romin Y también para Hangry Romin Entonces cuando vi Hangry dije Ah, pues sí, tiene que ser el segundo evento de Roa El problema es que el segundo evento de Roa Es hasta el siguiente mes Pero bueno, podría ser que lo adelanten un poquito Y que sea prácticamente a principios del siguiente mes Y ya con eso tiene sentido De que ok, pues le van a dar una nueva habilidad Para Hangry Romin Una nueva habilidad para Roa Y una nueva habilidad para los dos Pero de todas maneras hay demasiadas habilidades para todos Entonces creo que por lo menos Alguna o dos de estas habilidades Van a ir ahorita Para la siguiente caja Así que podríamos esperar Que trajeran monstruos Para tanto Roa como para Romin Un poco de soporte para psíquicos Y un poco de soporte para demon Igual ahí pueden ver las habilidades Lo que sí me sorprende es que Van a haber habilidades Harpy Sí, de por sí ya les mencioné Que cuando salieran las Harpies Que nos van a regalar Sentía que iban a estar muy buenas Aparte no dan habilidades Y aparte ya confirmamos Que sí va a haber por lo menos Un poquito de soporte También, esto iba a ser parte de mis predicciones Dice, esta habilidad puede ser usado Si los únicos monstruos con 1400 o más ataque En tu deck son monstruos de viento Requerimiento a ninguno Un monstruo boca arriba Harpy Ladies O un monstruo Harpy Sped Dragon En el campo Gana ataque igual a su nivel por 100 Luego, si todos los monstruos Que controla tu adversario Están en posición de defensa Cambia uno de ellos Entonces lo pones en ataque Y ya con eso puede hacer un poco de daño Entonces obviamente Harpy Ladies Ya sabemos que nos la van a regalar Pero la que no sabíamos Era el Harpy Sped Dragon El cual, igual que su versión normal Nivel 7, 2000 de ataque No es tan guau Pero adquiere ataque Dependiendo de las Harpy en campo Por cada Harpy Lady gana 300 Pero por cada Harpy Ladies En plural Gana 900 Entonces si hay de estas de sacrificio Gana 900 por cada una Dándole una buena motivación A que si las invoques así normal Y como dije De todas maneras Eso sí está bien Porque es un solo sacrificio 2100 Muy pocos tienen estos stats Así que sí Va a estar muy bien esto Y como le vas a cambiar de posición Vas a tener un monstruo De 3100 Nada más con esta cosa Bueno, con una sola Harpy 3600 Este nada más ganaría hasta 2600 Entonces sí Te conviene más este Si es que tienes algún otro monstruo No, de hecho incluso Si nada más está este 2700 tendría Así que sí Sí es más potente que esta Vale Y luego la otra habilidad Derecedamente no nos dice nada Pero Vamos a hablar de todas maneras Ya que me agradan las Harpy Ladies Esta habilidad puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck que contenga Por lo menos 3 Harpy Ladies Entonces sí Si nada más nos regalan Una copia de cada una De las partes Pues sí o sí Tendríamos que poner Las tres, ¿no? Puede ser usado En el turno 6 En adelante Uy, esto sí Ya está un poquito Eh Dos maneras en Rush Si hacemos más turnos Revela un monstruo Bestialada de viento Con 2100 de ataque Y cero de defensa Perdón En tu mano Y envía dos cartas Desde el tope del deck Al cementerio Luego Puedes añadir una Harpy Ladies Desde el cementerio A la mano Y enviar una carta Desde la mano Al cementerio Y si lo haces Tu oponente no recibe daño Este turno Hmm Me imagino que está mal escrito Porque se me hace muy raro Que tengamos Ah, no, es revelar Perdón, entonces sí, está bien Revelamos una Harpy Lady Eh Nos cuesta dos cartas Desde el tope del deck Al cementerio Pero podemos recuperar Una Harpy Lady Desde el cementerio Pues básicamente Esto nos va a ayudar A tener nuestras Harpy Ladies Y así usarlas En caso de que las necesitemos Para hacer una invocación Por sacrificio No nos va a doler tanto Porque luego la podemos Recuperar Así que, muy bien Y listo Ya luego está La habilidad de Yuga Que desgraciadamente Nada más te restringe A monstruos máquina Y spellcaster Con dos mil Sin ataque o menos Digo, lo bueno es que Sus spellcasters Sí son de dos mil Sin o menos Pero bueno Es para ser el máximo Ya que originalmente Su maximum Tiene mil novecientos Si no mal recuerdo Su ataque maximum Es el que sí es más grande Pero bueno Estas son las filtraciones Que tenemos por el momento Como dije Ya nos dieron una idea De cómo va a estar La caja de Rush Para este fin de mes Y también Nos trae la incógnita De en dónde va a venir Este nuevo monstruo zombie Díganme ustedes Donde creen que pueda venir Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina